Opinión en ViuViu Desde hace un tiempo existe relativo consenso sobre el fracaso del discurso buenista y poco realista de las fronteras abiertas. También existen más o menos acuerdos sobre que Chile necesita fortalecer sus fronteras y atacar los efectos negativos producidos por el descontrol fronterizo tolerado o promovido por autoridades negligentes. Hace algunos días revisamos a quiénes servía o les era útil la inmigración ilegal y las fronteras inseguras. En nuestra columna anterior de ViuViuTV, que les invito a revisar si no lo han hecho, comentamos que la inmigración ilegal es instrumental a organizaciones criminales transnacionales, que también contribuye a la subsistencia de dictaduras por las remesas que envían a su país quienes han huido de los respectivos regímenes, como en el caso de Cuba y Venezuela, y que por último la inmigración ilegal facilita el éxito de aquellos proyectos políticos inspirados en el resentimiento, el odio y la reproducción de la miseria, ya que la inmigración ilegal afecta negativamente las posibilidades de progresar social y económicamente a las personas con menos oportunidades de la sociedad, empeorando la calidad de vida tanto de los inmigrantes como de los ciudadanos del país de destino. Es decir, si sabemos que la inmigración ilegal es útil a personas, organizaciones y objetivos indeseables, y estamos más o menos de acuerdo con que fortalecer nuestras fronteras es un objetivo prioritario, ¿acaso no será tiempo de pasar a las soluciones? En efecto, ¿cómo podemos detener la inmigración ilegal y atacar sus efectos negativos? Hablemos sobre algunas ideas. Lo primero tiene que ver con un cambio sustantivo en la disposición, si se quiere emocional, de los ciudadanos hacia este fenómeno, ya que usualmente olvidamos que parte importante de quienes han ingresado a Chile sin cumplir con las leyes lo han hecho porque decidieron previamente no ser víctimas. En consecuencia, la verdad es que no merecen un trato en calidad de tales. Así, tal como el delincuente que ingresa ilegalmente a una casa ajena para robar ha priorizado la sustracción de bienes de terceros por sobre su propia vida, el inmigrante que ingresa a Chile sin cumplir con nuestras leyes ha preferido perder su libertad por sobreajustarse a las reglas mínimas aplicables en cualquier país de destino donde exista Estado de Derecho. En efecto, no es justa la indulgencia con quienes se resisten a respetar nuestras normas, sobre todo si mientras lo hacemos afectamos directamente a quienes sí las cumplen. Seamos claros, nuestra empatía no puede estar con los asesinos inmigrantes ilegales del joven camionero Bayron Castillo en Antofagasta el 2022, sino que debe estar con sus seres queridos. Nuestra compasión no puede estar con los asesinos inmigrantes ilegales de los carabineros Emanuel Sánchez o Daniel Palma o del ex teniente Ronald Ojeda, sino que debe estar con sus familiares y amigos. Terminar con la inmigración ilegal debe ser un objetivo del país que es prioritario con distintas y complementarias líneas de acción. Por una parte, la protección física y por otra parte, la protección legal de quienes viven cumpliendo la Constitución y las leyes vigentes en Chile. La protección física o material es importante porque permite a las fuerzas de orden y seguridad tener un control efectivo de las fronteras utilizando menos recursos económicos y humanos. Así, algunos países relativamente exitosos en la protección de sus fronteras han construido muros o vallas inteligentes en las zonas más transgredidas. En el caso de Chile, esto debiera implementarse en las fronteras terrestres más abusadas, como es el caso de la frontera con Bolivia, país de paso que no se ha destacado por colaborar ni detener a los inmigrantes ilegales en tránsito. Solo en la medida que Chile proteja su frontera con Bolivia, este país considerará seriamente tomar medidas para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales a su país, puesto que se convertiría en un país de destino. Por su parte, también debemos pensar cómo proteger materialmente nuestra amplia frontera marítima, ya que no hay duda de que su extrema porosidad cumple un rol útil para la operación de organizaciones criminales transnacionales de mayores recursos e inteligencia. Por otro lado, complementar la protección física o material con la protección legal es muy relevante. Dentro de las medidas o herramientas legales debieran considerarse procedimientos simples y expeditos para expulsar inmigrantes ilegales, así como también reglas que permitan enviar a su país de origen a inmigrantes que cometan delitos en Chile. Sus condenas debieran cumplirlas en sus países de origen. No tenemos cárceles ni recursos para mantener a delincuentes, que no son nuestra responsabilidad. Adicionalmente, debiéramos considerar hacer más difícil la entrega de beneficios sociales a inmigrantes ilegales. Por el contrario, las ayudas que tienen un alto costo estatal financiado por los contribuyentes constituyen, tal como lo es hoy, verdaderos incentivos para la inmigración ilegal en perjuicio de los chilenos y de los inmigrantes legales, cuyas oportunidades se ven fuertemente limitadas o dificultadas. En materia de transferencias estatales, urge revisar también el financiamiento público y privado otorgado a organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto es limpiar los papeles de inmigrantes ilegales, ya que en realidad se trata del financiamiento de una actividad destinada a burlar las normas jurídicas que nos hemos dado en esta materia. Es decir, si en Chile está prohibido vender cigarros a menores de 18 años, no podemos considerar legal o procedente el financiamiento privado o estatal a organizaciones cuyo objeto es la promoción del consumo de cigarrillos en menores de edad. Lo mismo sucede en este caso. No podemos considerar legal o procedente el financiamiento de organizaciones cuyo objeto es la regularización de situaciones en origen, completamente al margen de la legalidad. Las políticas sobre inmigración deben considerar como objetivo central proteger nuestra soberanía e interés nacionales, el resguardo de la seguridad de los chilenos e inmigrantes legales y la conservación de nuestra identidad, cultura y tradiciones. Para ello es esencial avanzar al siguiente paso de la discusión sobre la protección de nuestras fronteras. No es tolerable que frente a la oscuridad de la crisis en la que nos encontramos sumidos, solo nos quedemos en las quejas sobre la mera descripción de los problemas. Debemos atrevernos a proponer y llevar adelante soluciones libres de sesgos, que sean prácticas con resultados probados en otras latitudes, pero por sobre todo con un real sentido de urgencia. De lo contrario, seguiremos sumando mártires que no ven crecer a sus hijos, o chilenos e inmigrantes legales que ven cómo se hacen agua sus sueños de seguridad, libertad, mérito y progreso. No se trata de caer en la xenofobia o la discriminación arbitraria. Bienvenidos todos los que quieran aportar con Chile y cumplan con nuestras normas legales y de convivencia. Sin embargo, no aceptamos que Chile sea o se convierta en un paraíso de la delincuencia, de la inmigración ilegal y de quienes quieren burlarse de los chilenos.